Hola Kitsunes, hoy veremos el Funko Pop del personaje Ghost Face, proveniente de la película Scream, este fue lanzado en el año 2024 y le corresponde el número 1607 de la serie Pop Películas. Ghost Face es un asesino profesional, principal antagonista de la película Scream. A diferencia de otros personajes slasher, que parecen ser criaturas sobrenaturales que asesinan a sus víctimas sin razones aparentes, él es un asesino profesional. Que se vale de su astucia y estrategias para cazar y posteriormente acabar con sus víctimas las cuales selecciona para matarlas para hacer notar su presencia, suele llamar a sus blancos generalmente para burlarse de ellos o simplemente distraerlos el tiempo suficiente para atacarlos o aislarlos. En algunas ocasiones Ghost Face les hace creer que es inofensivo para revelar sus sádicas intenciones. Los Ghost Face ha mostrado tener una gran capacidad para tolerar el daño y seguir corriendo o atacar, en algunas ocasiones escapan de manera inesperada y sin ser vistos o descubiertos. Nos vemos en el próximo video y recuerden, jamás dejen de coleccionar.